que nadie comprende porque yo me aburro los tramitos quiero mi detenio rapidito bueno este éxito está sonando en la radio presentación mundial éxito sin precedentes y lo tenemos por fin en el programa gracias a todo Guatemala gracias René Tonero con ustedes artista urbano René Tonero que el gusto gracias a toda la gente de Guatemala gente linda, gente hermosa gente siempre está siguiendo las redes sociales en todos los lugares donde vamos gracias Guatemala es un honor estar aquí siempre refrescándonos con toda la gente con todo el mundo toma fruta y verdura come siempre leche la leche materna es el mejor alimento para lactantes no lo olvides wow que honor tenerlo acá que buen mensaje la verdad René Tonero que gusto la verdad es una gira mundial y que nos haya dado el espacio porque la verdad que fue improvisado el hecho que viniera a Guatemala que viniera a Matutino Express ustedes saben eso es el mejor programa que miramos en Latinoamérica toda la gente siempre me dice tiene que ir a Matutino porque si no va a Matutino no eres nadie entonces por eso me vine la verdad estoy súper contento ayer tuvimos un concierto espectacular el concierto que tuvimos ayer vivimos un concierto espectacular ¿se presentó en algún lugar? no fuimos al concierto de Vicente Fernández un concierto espectacular el que vivimos ayer grande el señor de la música es un concierto espectacular claro claro es un concierto espectacular nosotros ya conocemos un poco de su trayectoria bueno es evidente que todo el mundo conoce un poco de su trayectoria todo el mundo conoce René Tonero R-T-W-X-Z Paraguay todo el mundo lo conoce muy bien pero hoy nos viene a presentar su sencillo si lo entrenamos hace bastante veces pero yo hoy le quiero presentar mi sencillo no sé si me dan la oportunidad de presentarlo aquí mismo por supuesto le quiero presentar mi sencillo aquí está mi sencillo mire es mi sencillo no tenía billetes así en solo sencillo verdad no tenía billetes en solo sencillo ahí le trajo mi sencillo es mi más nuevo sencillo se da cuenta mire pues increíble las pichas se ven bien nuevecitas nuevecitas es mi nuevo sencillo lo acabo de traer lo veo bien pulido ¿hoy lo hizo? hoy lo hicimos hoy hicimos el nuevo sencillo wow si lo tardamos más o menos media hora porque la señora de la tortilla no tenía vuelto ¿hace sencillo René Tornero? hago sencillo wow bueno René Tornero para mí es un placer que nos esté acompañando y que nos ha dado la primicia aquí en Guatemala yo lo sé René Tornero en la casa y no a house y no a house en el condominio y realmente bueno acabamos de ver el sencillo lo tramito cuéntanos un poco acerca de este sencillo bueno pues este sencillo lo hicimos en colaboración con Luis Ponchi Bambuchilla fue nuestro director musical Juan Music mucha gente que trabajó con nosotros durante mucho tiempo y pues acabamos de hacer una colaboración acabamos de hacer recientemente aparte de ese sencillo que ustedes van a ver en casa y que ya toda la gente lo está pidiendo en redes sociales acabamos de hacer una colaboración nueva ¿así? si una nueva colaboración con las monjitas de la caridad le acabamos de dar dinero hicimos una colaboración para ayudar a hacer sus obras sociales monjetas para siempre rompó me arriba yeah rompó me arriba y que te inspiraste para hacer este tema pues para hacer la canción los tramitos me inspiré como siempre siempre me inspiro en algo lindo y esta vez me inspiré en todas las colas ¿en las qué? en las lindas colas que hay en la calle ¿en las qué? en las colas que hay en las calles afuera del Renato en esa cola ah yeah usted sabe que siempre estamos viendo la cola ¡eh! la 230 lleva el periférico ¡uh! alguna otra pregunta que tenga chicas aprovechame que tiene aquí es que la verdad que es demasiado yo estoy como nerviosa la verdad sí es un honor tenerlo aquí yo lo sé yo lo sé yo lo sé el brócoli siempre tiene cabecita pelúa esta esta este sencillo esta colaboración esta música que nos viene a presentar hoy este tema que toda su música es de género urbano toda su música ¡yeah! ¡yeah! a mí me encanta el género urbano tratamos de ponerle un poquito un poquito más un poquito extra a nuestra música pero si lo hacíamos se nos iba a salir de la capital pero no comprendemos ¿cómo se le iba a poner un extra que se le iba a salir de la capital? porque pasaron que se le iba a volver extra urbano ¿verdad? pura la camioneta entonces se nos iba a salir de la capital por eso lo dejamos aquí aquí solo urbano extra urbano solo la camioneta ¡ay mamita! chapicita quichelense te lleva taquiche ¡oh! fue una colaboración cuéntanos un poquito de su experiencia ya te conté chicos ponme atención a lo que estoy hablando fue fácil pueden llamarme a mi manager para que lo saque sí René Torneros perdón perdón es que está comenzando en el programa se nota que eres nuevo se nota que eres nuevo no importa si es que es una primera vez y nunca habíamos entrevistado a ninguno de los tres a alguien tan reconocido internacionalmente entonces la verdad estamos nerviosos además ¡qué guapo es usted René Torneros! ¡gracias nena! ¡gracias nena! a todas las nenas líneas que siempre me dicen lo mismo en las redes sociales ya saben me pueden seguir en Facebook como René Torneros Twitter también me encuentran en Instagram pronto o hasta ¡uh! ¡qué blin blin el que se anda echando! ya gracias 65 mil 42 millones de dólares en blin blin bueno entonces usted ha grabado con personas muy colaboradoras precisamente de la colaboración que acaba de hacer y que ya nos había explicado ya muy colaborador muy colaborador todos son súper colaboradores trabajan ¿me colaboran? la verdad que sí ¿fue fácil trabajar con ellos porque eran colaboradores? la verdad fue bien fácil grabar con todos los chicos metió chapéu mamú chalu y ponche fue fácil grabar con ellos ¿así? sí nosotros le apachamos el botón de rec y empezamos a grabar ¡fácil! ¡oh! ¡fácil! ¡claro! ya pero vamos a ver nuevos proyectos nuevos proyectos no lo puedo decir ahorita yo sé no lo advirtió pero pues no lo puedo decir pero pero si ha terminado con su entrevista creo que les puedo dar una pequeña sorpresa a Matutino Express por siempre canal antiguo ¡oh! bueno ¿pero piensas hacer más colaboraciones antes de ir a esas sorpresas? sí más colaboraciones vamos a hacer colaboraciones con la monjita como te dije y pues quiero mostrarles un poquito de mi nuevo material material nuevo nuevo material ajá a ver presente nuevo material material nuevo único especial para ustedes toma vitamina C si no te enfermas de la gripe ¡oh! ¿en exclusiva? ¿para nosotros? en exclusiva para ustedes les voy a cantar un poquito de una canción que estamos preparando y que tal vez salga muy pronto de un nuevo disco ¡ah! perfecto sí ¿sabe? le voy a hablar de que yo en mi carrera musical tengo 33 discos ¡no puedo! es impresionante sí tengo 33 discos en la columna ¡oh! ya ¡eh! ya baby le voy a cantar un poquito de mi nuevo disco así que le voy a pasar al set por favor es todo suyo gracias gracias chicas ¡ahora! ¡qué gusto grande grande rena me voy a cantarle un poquito ¡qué gusto rena tonero ahí nuestra productora de piso le da gracias gracias a todas las chicas lindas que me están viendo en casa gente linda gente que siempre me están siguiendo que siempre están compartiendo conmigo en las redes sociales y en cualquier lugar en casa escúcheme esto va para ti para ti para ti que estás triste para ti que estás dolea esto va para ti Fabricio Lopias si me buscas tú a mí me podrás encontrar yo te espero aquí este es mi lugar si me buscas tú a mí me podrás encontrar yo te espero aquí este es mi lugar ponte chocos y se te cae el pelo mamita si quieres reír descubre la alegría de soñar un mundo de aventuras tiene igual junto a mí a tu amiga Candy junto a mí a tu amiga Candy atención ¡ya nena! siempre barniza los muebles si no se te mete los polía váganse chingas vamos a bailar si me buscas tú a mí Candy yo te espero aquí Candy mi nueva bailarina nueva bailarina si me buscas tú a mí me podrás encontrar yo te espero aquí este es mi lugar René Torneros RTWXYZ Papua Papua mamá recuerda siempre la gastrointestrónica se cura con antibiótico me buscas tú a mí me podrás encontrar yo te espero aquí este es mi lugar oh oh Candy Candy ah ah Candy Candy ah ah Candy Candy ah ah Candy Candy ah ah René Torneros por siempre Rosalena gracias vamos a próximamente en exclusiva para Matotina Express oh gracias vamos a un corte vamos a un corte vamos a un corte y comenzamos con más de Matotina Express llámenos René Torneros en el set llámenos vamos a un corte adiós